Con la meta de construir el Sonora Seguro que ofrezca la cobertura universal en salud, el gobernador Guillermo Padrés tomó protesta de los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Salud. Acompañado de su esposa, Ivette Agnino de Padrés, el mandatario indicó que Sonora tiene buenos indicadores por arriba de otras entidades del país, pero aún falta mucho por hacer para darle a los sonorenses la salud que se merece. El gobernador Padrés manifestó que los 72 municipios de la entidad 46 cuentan con la cobertura universal y confió que para enero de 2011 se logre la meta propuesta por el presidente Felipe Calderón Hinojosa de tener cobertura total y que Sonora sea de los primeros estados en lograr ese objetivo. El reto como gobierno y consejo es buscar los recursos necesarios para reforzar y equipar la infraestructura médica en Sonora, atender las carencias en materia de salud y tener personal médico más calificado, mencionó el gobernador de Sonora. El Consejo Estatal de Salud quedó integrado por el gobernador Guillermo Padrés como presidente y el secretario de Salud José Bernardo Campillo García como vicepresidente. En el consejo participan además representantes de los sectores privado y social, así como organismos públicos, sociales, privados y colegiados del sector salud. Miguel Duarte Vega, representante del sector privado, resaltó la voluntad del gobierno del estado por trabajar de la mano con los profesionales de la salud y confió que en la suma de esfuerzos la única beneficiada será la población sonorense. Me da mucho gusto poder estar aquí en la toma de protesta de los integrantes del Consejo Estatal de Salud. Y me da mucho gusto porque sin duda alguna tienen una misión muy importante que cumplir y es el asegurar que llevemos políticas públicas adecuadas y concretas para darle a Sonora a la salud y a la salud. Construir ese sonore saludable. El rumbo y la estrategia que hemos tomado de trabajar en unidad, de trabajar mucho más allá de los colores partidistas y entender que el rol de nosotros como gobierno y como sociedades, trabajar todos juntos para poder lograr nuestros objetivos y nuestras necesidades. analizando los números que ahorita nos presentaba el secretario de salud, pues vemos que tenemos muy buenos indicadores en el tema de salud en Sonora. Somos los que presentamos mejores números arriba por muchos de los estados de la República. Decíamos que de los 72 municipios del estado de Sonora ya 46 cuentan con la cobertura universal. El secretario de salud y todo su equipo nos asegura que para el 2011, enero del 2011, podemos lograr la meta que nos trazó nuestro presidente de la República, Felipe Calderón, de poder tener la cobertura total y que Sonora sea de los primeros estados poder lograr ese objetivo. A los integrantes del Consejo Estatal de Salud les pregunto, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y demás disposiciones que rigen la vida orgánica de este Consejo y trabajar con entusiasmo en la consecución de los objetivos propuestos? Sí, sí, sí. Como estoy seguro que así lo harán, que la sociedad se los prende. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias de nuevo a todos los integrantes. Muchas gracias al doctor Juan Miguel Loarte, presidente de los hospitales, cuidado por su palabra.